Aplausos 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 Y decía que lo hizo más La política es el arte de un gran problema Encontrarlo viable, un diagnóstico falso Y aplicarle después el remedio equivocado Disculpa si le llamo a trabarle Pero en que frío, no me coloco Y estos son mi lindas, son mis principios Y si no me gustan, yo tengo otro Y si no me gustan, yo tengo Aplausos 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 Siempre que arme la siente, me voy corriendo y me leo un buen libro, que en realidad El que causó más, que tardó después del vuelto, sigue creciendo su arte Que dice que es un grupo abuelo, disculpe, que no me ganaste